Avanzan los días y las reacciones no se detienen. La atención de salud de más de 50 millones de colombianos continúa a la expectativa. La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud sostuvo que la reforma destruye el sistema actual. La entidad afirma que se estaría creando un monopolio que impide la libertad de elección de los usuarios. Además, que se perderán las redes de prestadores de servicios que las EPS ya tienen organizadas y serán las secretarías de salud las responsables de hacerlo. Lo primero que tenemos que decir es que este proyecto no construye sobre lo construido. Más bien destruye o acaba un sistema de salud, de seguridad social en salud, que se ha trabajado por muchos años, por más de 70 años. Por otro lado, los pacientes que fueron diagnosticados con patologías graves y de alto costo que actualmente poseen una atención y seguimiento regular por parte de las entidades promotoras de salud estarían en riesgo, según la asociación. La transición sería para ellos un proceso de liquidación de las EPS. Hay una preocupación muy grande de cara a los usuarios. El modelo no es claro en cómo se van a mover los usuarios a través de los diferentes niveles de atención. Las personas se tienen que empadronar en un centro local. Esos centros locales aún no están construidos, no están dotados, no hay personal. La transición de un sistema de salud a otro podría desestabilizar la atención de los pacientes. Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, mantener el nombre de las EPS no significa conservar su rol de aseguradores. Se elimina el sistema de aseguramiento y surge un nuevo sistema público de salud en donde lo que queda de las EPS es el nombre porque se les cambian las funciones y se asimilan a prestadores de primer nivel. Las entidades se mantienen en que la conformación de la red de servicios se desintegraría debido a que las entidades territoriales tendrían que coordinarse con cinco instancias distintas, generando así inoperancia.